En noches taciturnas, es porque la noche refresca, Dios es mi virtud. Cuando los sueños se olvidan, me quedan las sensaciones, Dios es mi virtud. Cuando en el rincón de la última dimensión, aprieta tu garganta, obstruye las palabras, Dios es mi virtud. Cuando la concentración se une a la inconsciencia, Dios es mi virtud. Dios es mi virtud, y nada vale. Aún hay los pensamientos de libertad. Cuando las buenas causas, y las pocas causas, vengan a la mente, como obra de tu vida en la realidad, Dios es mi virtud. Gracias. 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 Gracias.